¿Qué tal mi gente? ¿Quién os va a traer a vosotros información rica rica de última hora con respecto a Carmen Borrego? Y es que por lo visto Carmen Borrego sabéis que ha sacado una exclusiva, una exclusiva en la cual pues se vea muy mal lugar a ella misma. Es decir, prácticamente está narrando una especie de depresión, se queda sin trabajo, de repente sabemos que se lleva meses y meses intentando tener una relación con el hijo, toda propiciada por ella, ella misma la vuelve a liar hablando del hijo y de María Teresa Campos. Es decir, no quiere que a su madre la persigan, hagan guardia en la casa y al final vuelve a hablar de la madre. Con respecto al hijo, más de lo mismo. Pero no había ella quedado en que no iba a hablar más del hijo para no tener problemas con él y la nuera, para poder seguir viendo a su nieto, pues nada, la vuelve a liar. La cuestión, Laura Fá, pues en un podcast que tiene con Lorena Vázquez, la mamarachi, prácticamente desmiente porque estuvo ayer, ayer en el podcast, yo no sé cuándo se graba, no sé cuándo se graba. Creo que si no es de las últimas 24-48 horas. Es decir, que si no han comido ayer físicamente fue antes de ayer. Entonces digo yo, bueno, entonces esto es como se come. Laura Fá está desmontando que Carmen Borrego tenga una depresión. Vamos a ver. De hecho, incluso viene a decir que si no habla peor de Carmen Borrego es porque se llega bien con ella, pero que si no la hacía ahí... En fin, hablaba de ellas cositas que sabe. Vamos a escucharla. Cada uno lo vive a su manera y desde aquí... Bueno, estaban hablando de Jorge Javier, que por cierto se va a ver con ella, ha hablado con ella, con Laura Fá, y se va a ver en Badalona con él. Y bueno, si tengo más información la semana que viene, cuando hagan otro podcast, os lo pondré, ¿vale? Mandamos un abrazo muy grande a Jorge. Por eso, le están mandando abrazos a Lorena Vázquez y a Jorge y a Laura Fá, atentos. Y le deseamos que se recupere muy pronto, pero vamos, que la comida positiva... Podéis hacer una quedada mensual o algo así, ¿no? Es que estaban hablando de una quedada que han hecho de comida de... Bueno, pues sálvame, ¿no? Digámoslo así. Y la verdad es que estaban bastante contentos y tal, hablando de muchísimos proyectos que tienen todos. Y por eso le ha extrañado la portada de la cual va a hablar ahora, de lectura. Estaremos viendo, me sorprende con lo bien que vi a Carmen Borrego y a Terelu, porque bueno, Terelu además está emocionado con lo de Netflix y tal. Que luego me encuentro con esta portada de la red. Oye, claro, porque Carmen no se va a... No, Carmen no se va. No va a hacer... Sí, Carmen no se va, lo he dejado claro en mi vida anterior, pero eso no quita, eso no quita que Laura Fá desmonte un poco que, oye, está súper feliz y que le ha impactado eso de prácticamente dar a entender que está pasando por una depresión y que se quiere quitar la vida, ¿no? Lo de Netflix. Carmen no tiene... Uy, eso, una hermana así, otra no, uuuh, ¿no? Bueno, y además que lo que cuenta Carmen Borrego en lecturas es... Estoy pasando... Yo creo que narra lo que es estar en una depresión porque se ha quedado sin trabajo, no se habla con su... Bueno, tiene la relación que tiene con su hijo y no está viendo lo que querría a su nieto y su madre, pues ya sabemos que María Teresa Campos está con sus achaques... O sea, lamentable, lo único... O sea, no ha dicho nada nuevo, no ha dicho nada nuevo en el blog de lectura y lo único que ha hecho es liarla. Vuelve a hablar y a vender a la madre, vuelve a vender al hijo y lo único que ha contado, que ya sabíamos, es que nos imaginamos que todos los que han terminado Sálvame no estarán pasando su mejor momento. Independientemente de que tengan proyectos ilusionantes, todo el... A ver, ellos querrían haber seguido en Sálvame, ¿no? Un horario... O sea, la rutina, ¿no? La rutina que tienen, los mismos horarios, los mismos días, se lo pasan bien, lo ganan bien... En fin, me parece lamentable que una persona que cobra, no sé si 300, 400, 500 euros al día como ella, Lorena Vázquez, y que haya gente que, habiéndolo pasado canutas en las dos épocas de crisis que hemos tenido, incluso fuera de las épocas de crisis, que ganaban a lo mejor al mes, yo qué sé, 900, 1000 euros, 1100, hace dos, tres años, y que una familia dependiera de esos 1000 euros, ¿vale? De una familia de 4 o 5 personas, y que a mí me venga ahora hecha con estas historias cuando su marido está trabajando, ella, en teoría, debe de tener bastantes recursos de los años y años que lleva en televisión, si no ha sabido gestionar o no ha sabido cómo invertir el dinero obtenido en la televisión, pues ya mía, te va a pasar lo mismo que Jorge Javier, que está ahí sumergido, encerrado, clausurado, en fin, creo que me ha parecido lamentable la portada, por todo, ¿no? Por todo. Es de salud, con lo cual, dice Carmen Borrego, no es que no quiera vivir, pero es que me está costando la vida, yo creo que es un proceso totalmente depresivo, aunque yo, te voy a decir que ayer la vi muy animada. Es que no tiene sentido, pues claro, lo que ha querido es vender pena, porque tenía que dar una exclusiva, tenía que ganar dinero con la exclusiva, y ha dicho, bueno, pues vendo esto, y ya está, otra vez que mi madre está fatal, hay que ver con mi hijo, pero si viste a tu nieto hace poco y estuviste muy contenta, ¿qué? ¿que no lo ves todo lo que tú quisieras? ¿que no hay una buena relación con tu hijo? ¿crees que con esta portada que acabas de hacer y que ya no tienes cómo retractarte, has vuelto a hablar de tu hijo, ¿crees que te lo vas a ganar? Pues todo lo contrario, yo creo que tu nuera, tu nuera te vas a, si ya te tenía hecha la cruz, o sea, ya te vas a decir, escucha, a tu madre a mí no me la acerque, vamos, ni aunque me dé todo el dinero del mundo. Estuvimos hablando, yo a Carmen le tengo muchísimo cariño, si no le tuviera cariño, en esta portada le daría un poquito de cera. Si no le tuviera cariño a Carmen, le daría un poquito de cera, o sea, reconoce que está siendo blanda, y que prácticamente da a entender que se ha inventado parte de la historia. Que con el hijo sí, que no está como quisiera, que la madre está como está, pues como todas las personas que tienen 50 o 60 años y tienen una madre de 90, pues normalmente no está saltando de una pata. Y el trabajo, pues bueno, oferta, como bien ha dicho anteriormente, a ver, más o menos oferta tienen todos y tal, es que no sé si lo he puesto o lo he escuchado yo antes, pero bueno, venía a decir que estaban todos muy ilusionados, que rara es la persona que no tiene un proyecto, no se refiere solo a las ocho personas que van allí, incluso Laura Fá está tranquila, y poco más, ¿no? Vamos a terminar de escuchar a Laura Fá. Pues como yo no le tengo cariño, porque principalmente no la conozco, por eso no puedo tenerle cariño, a mí la verdad es que la portada no me ha gustado nada, muy buen trabajo el de la revista Lecturas, de tener esa entrevista con Carmen Borrego, pero a mí me parece pornográfico realmente que esté una y otra vez soltando sus miserias en una revista. Laura, ¿cuántas portadas de Carmen Borrego lleva ya llorando por las esquinas? Carmen hija. Es que no hay más preguntas, señoría, no hay más preguntas, señoría, es que es lo que yo llevo diciendo, pero no de Carmen Borrego y de Terelu, lo que llevo diciendo hace meses, pero estas dos a que juegan, se riñen porque habla de la madre, y luego va y te lo hace Terelu, a la semana siguiente te lo hace Carmen Borrego, y yo digo, ¿a qué están jugando? O sea, es que es flipante, ¿no? Que es que, a ver, que todos hemos perdido trabajos, que todos hemos tenido problemas familiares, que hemos pasado también muchas penurias, estamos todo el día lamentándonos, no sé. Bueno, pero forma parte un poco para ella, yo creo que este es su trabajo, cobra por hacer esto. Ah, vale. Exacto, claro, claro, claro. Es que está reconociendo, claro, es que este es su trabajo. Su trabajo es vender un poco su vida. Pues entonces, vende otra vez tu vida, vende a tu madre, vende a tu hijo, luego no te quejes si tu nuera y tu hijo no te quieren ni ver, y luego no te quejes si, cuando llegas a casa de tu madre, te encuentras a gente haciendo guardia, tu madre asomándose y diciendo, ¿eso qué es? ¿Por qué eso qué es? Pues gente, mamá, hay que ver qué pesado, ¿eh? Si ya no hablamos de ti, mamá, qué raro, qué raro, en fin. Vale, su trabajo es hablar de sus miserias en una revista. Bueno, es que ¿qué puede interesarnos de...? Carmen Borrego, si no es que nos cuenta cómo está su vida y su vida ahora mismo está así. Totalmente, coincido con Lorena Vázquez. Yo sé que Laura Fá está intentando protegerla porque lo acaba de decir, le cae muy bien. Si no la pondría a caer de un burro, lo acaba de decir, pero bueno. Yo ya estoy cansada de Carmen Borrego. Uno de los montajes que hizo Sálvame es de todo el drama que siempre cuentan las campos en la portada y luego la frase que siempre dice Jorge Javier, si tú estás mal, no te preocupes. Pase lo que te pase, siempre habrá. Siempre hay una Campos peor. Totalmente, no te preocupes si te pasa algo malo porque siempre hay una Campos peor que tú. Es una forma de venirte un poco arriba. No te preocupes que si a ti te va mal en la vida, hay una Campos que le va peor que a ti. Totalmente, siempre están vendiendo miseria. Lamentable, ¿no? Lamentable. Dos personas que al final entraron en la televisión enchufadas que puedan valer más o menos, no te lo discuto, no te lo discuto. Al final ya muchos años va abandonando la televisión y evidentemente, pues no digo que lo hagan mal, pero, ostras, digo yo que podían haber hecho otra cosa que vender sus miserias, que yo creo que si hubieran tirado por el camino menos fácil el de trabajar simplemente, yo creo que también les hubiera ido bien. Pero bueno, mi gente, dejadme el comentario que os parece este desmontando de Laura Fairo, Brenabaque, a Carmen Borrego. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.